La parte más atractiva viene ahora, ahora viene imaginar el futuro, pero eso lo puede ser cualquiera, eso no es un acto de magia, eso es un acto de imaginación, pero lo más interesante y provocativo es cómo vas a estar tú en ese futuro, Aler 2020. Por lo tanto, lo que está haciendo Aler al mismo tiempo que cambia a sí mismo, está cambiando personas que pueden cambiar sus realidades, es que en un cambio de época no deberíamos primero cambiar las cosas con consecuencias para las personas, necesitamos cambiar las personas que van a cambiar las cosas, es que dentro de la época anterior había un sistema de verdades, hegemónico, sobre qué es la realidad y cómo esta funciona, que prevaleció, pero está en crisis. Entonces, no podemos innovar a partir de las mismas verdades que prevalecieron para construir esa realidad insatisfatoria que queremos superar. Entonces, uno de los pasos del proceso de Aler, de los más importantes, es justamente deconstruir, poner sobre la mesa, hacer visibles las verdades culturalmente invisibles que estuvieron y continúan inspirando decisiones y acciones, haciendo un esfuerzo de descolonización de estas verdades, en otras palabras, ir a su génesis histórica para saber quiénes inventaron estas verdades, dónde, en qué lugar, cuándo, con qué intención política y qué procesos institucionales le trajeron para nosotros estas verdades, y la mayoría de ellas llegaron a través justamente de los sistemas de educación y comunicación. Con eso ganamos criterio para divorciarnos de algunas de estas verdades, algunas por falsas verdades, otras no por falsas, pero que fueron concebidas, negociadas, para una realidad que ya no existe, y entonces encontrar razones para continuar cultivando verdades que continúan relevantes, y no son falsas verdades, pero de negociar, de concebir otras verdades, a partir de las cuales estaríamos tomando decisiones y realizando acciones distintas. Ya saliendo, saliendo del futuro, al 2020. Aler, 2020. Te toca y te prende.